Espergesia, César Vallejo Yo nací un día que Dios estuvo enfermo Hermano, escucha, escucha Bueno, y que no me vaya sin llevar diciembres, sin dejar eneros Pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo Todos saben que vivo, que mastico Y no saben por qué en mi verso chirrían, oscuro sin sabor de féretro Lullidos vientos desenroscados de la esfinge preguntona del desierto Todos saben y no saben que la luz es tísica y la sombra gorda Y no saben que el misterio sintetiza, que él es la joroba musical y triste Que a distancia denuncia el paso meridiano de las lindes a las lindes Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave